¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso de trissección ahora en la Trimbo LM1. Utilizaremos de referencia las coordenadas que ya tenemos dentro del trabajo 1, 2, 3, que fueron levantadas previamente en el video anterior de estación conocida y medición. En este video vamos a hacer lo que es la trissección y el replanteo. Bien, vámonos acá al número 7 que sería el estacionamiento, y aquí en el número 7 vamos a utilizar la opción 2 de inversa o trissección. Como ven en la gráfica, estación conocida, inversa. Vamos a Enter. Aquí me pregunta el punto 1 que usa la referencia, en mi caso va a ser el número 2, que ya tiene información de memoria, la altura del prisma va a ser 0. Le digo Rec, me confirma las coordenadas. Ahora el siguiente punto, ya con eso listo, le digo Enter. Y fijo para hacer la medición, en este caso ya está puesto así, así que le vamos a dar a pedir. El mide, me da la información de la coordenada. Está correcto, le digo, sí Enter para continuar, siguiente punto. El siguiente punto va a ser el número 3. Rec. Me confirma, le digo que la altura del prisma está confirmada, correcto. Y preparamos para medir el punto 2. Ya una vez visado el punto 2, que sería en el caso de nosotros el 3 del levantamiento, le damos a medir. Ella mide. Y me pregunta por un tercer punto, que fue bueno haber medido 3. Ya con eso vamos a medir el punto número 3. Ok. Fijemos el punto 3, que sería en nuestro caso el punto 4. Enter. Nos confirma la coordenada, le damos Enter. Y ya está listo para medir el punto 4, que sería el punto 3 de la trissección. Ok. Ya con eso fijado, o sea, ya el objetivo fijado, le vamos a dar nuevamente Enter. O medir, vamos a usar el botón de medir, para que mida el tercer punto, que sería el número 4 del levantamiento. Le damos Rec para que lo acepte. Y ahí está calculando las coordenadas. En este caso, esos serían los delta, que tendríamos de desplazamiento. Podemos darle ver. Ok. Aquí están las mediciones. Si quiero borrar alguna medición que no... ¿Consideré yo que me está introduciendo un error? Puede decir que sí o que no. Puede decir que no. Puedo agregar más y desagregar más. Acá en el display puedo desplegar. Y estas son las coordenadas que me calculó. Como ven, un milímetro, porque estoy en la misma posición, cuando tengo la estación. Tenía 10, 20 y en este caso 1. La Z si me varía un poco. Puede ser un tema de la propia calibración del instrumento. Ok. Pero por lo demás está aceptable. Vamos a darle aquí entonces. Arrec. Ok. El nombre de la estación sería 5. La altura del instrumento. Sería 1.5. El código opcional. Y esta sería seleccionar el vertical. Le decimos que sí. Y grabamos la estación. Y ya nuestro instrumento está orientado. Ahora vamos a proceder a replantear. Para replantear, nos vamos acá a la parte de estación. Nota. Voy a hacer una corrección en tiempo real. No es a la parte de estación. Es aquí. Al botón número 8. Donde está stick out o replanteo. Entramos aquí. Y aquí me pregunta. ¿Cómo quiero replantear? Si es ángulo, distancia. En coordenadas. Contra una línea de referencia. En este caso vamos a usar. Este modo de replanteo. Que es el número 2. Ok. Me preguntan por el punto. Voy a pedirle que me replantee el punto número 3. Introducimos el valor. Esta es la coordenada del punto 3. Vice el objetivo y mida. Asumamos que estamos viendo el punto 3. Pero realmente no lo estamos viendo. Le damos enter. Y le damos medir. Como ven. Aquí están los delta de desplazamiento. Debo ir a la derecha. Tantos metros. Debo venir hacia el instrumento. Tantos metros. Y bajar tantos centímetros. Vamos a colocarlo ahora. Donde debe estar el prisma. Ya ubicado en el lugar. Vamos a botar aquí un poquito el enfoque. Excelente. Vamos a darle escape. Para volver a medir al mismo punto. Que sería el punto. En este caso. El número 3. Para replantear. Le damos enter. Y confirma las coordenadas. Y me pregunta. Presione. Mission para medir. Le damos medir nuevamente. Y ahora si estamos ubicado en el lugar. Así que vamos a ver el resultado que da. Como ven. Milímetros. Porque estamos en el mismo sitio. Ya está correcto. Si le digo enter para grabar. El resultado. Me pregunta el nombre del punto. Esta secuencia. La pone él. Por defecto. Pero esto se puede editar. Desde la parte de datos. Dentro del botón de menú. Como ve si me permite entrar desde aquí. No me permite. Vamos a darle aquí. Aquí puedo ponerle código opcional. Y le digo rec. Ya una vez grabado. Puedo continuar replanteando el resto de los puntos. Con respecto al nombre del consecutivo. Vámonos acá al menú. Nuevamente. Y acá donde dice datos. Enter. Correjo. No es en datos. Es en la parte de acá de. Configuración. En la parte de configuración. Tenemos la parte de replanteo. Y aquí me dice. Agregar puntos de replanteo. A partir del 1000 en adelante. Entonces este punto se agregó con el 1003. Que fue la secuencia. Era el 1000. Más la coordenada que se estaba replanteando. Al momento que era el 1003. Por eso se llama el 1003. ¿Ok? Bueno. Dándole un vistazo rápido. Aquí en la parte de la. De las configuraciones. Tenemos los ángulos. Más que nada es una. Cómo se presentan los datos en el sistema. Cómo quiero ver los ángulos. Cómo quiero ver la distancia. Las coordenadas. Las correcciones. El ajuste de comunicación. La velocidad de audios. Unidades. La memoria para grabación. Vamos a examinar esto un momentito. Antes de salir. Si quiero grabar en memoria. RAW más XYZ. Y en la memoria interna. Y otros. Tiene otros parámetros. Hay adicionales. Para la grabación rápida. Y algunos otros temitas más. Que no voy a profundizar en estos videos. Porque este es un video de repaso muy general. Bien. Eso sería todo con respecto al tema de la orientación. De trisección y replanteo en este video. Cualquier consulta a la orden. Saludos.